Después de haber visitado el foro del programa Quién es la Máscara, la protagonista de La Mexicana y el Güero, Itati Cantoral, da positivo al padecimiento, que ha estado afectando a millones de personas alrededor del mundo. La preocupación sobre la cantante crece cada vez más, ya que recientemente en la novela grabó unas escenas besándose con Juan Soler. Ahora se ha ordenado hacerle la prueba a toda, toda la producción. Un nuevo gran contagio ha surgido en los foros de Televisa, pues esta vez se trata de la actriz Itati Cantoral, quien ha dado positivo a esta infección. Ella dio positivo a la prueba del padecimiento, que ha estado presente en México y en todo el mundo. Esto hizo que toda la producción de La Mexicana y el Güero se pusiera en total alerta. Fue la periodista Ana María Alvarado, quien dio a conocer esta noticia a través del programa radiofónico de Maxine Woodside Todo para la Mujer. La comunicadora mencionó que Itati Cantoral muy probablemente contrajo este padecimiento durante la grabación de la segunda temporada del reality show, quien es la máscara a cuyo foro acudió en días pasados. En este show participan el youtuber Juan Pazurita, Omar Chaparro y Consuelo Duval, otras personalidades que se han visto afectadas por este mismo malestar. En el programa la periodista mencionó. Itati dio positivo al padecimiento, porque ella estuvo de invitada en quien es la máscara. Se cree que ahí lo pudo obtener, pero ella ni cuenta se había dado, sino que al llegar a la grabación de La Mexicana y el Güero, les hicieron pruebas, porque ahí se las hacen recurrentemente y ahí se dieron cuenta que salió positivo. Ahora la producción que está a cargo de Nicandro Díaz, ya se está haciendo pruebas para detectar si alguien, tanto del elenco como de la producción, así como camarógrafos, pueden tener también este malestar. Con una de las personas que se tenía más preocupación era Juan Soler, ya que Itati Cantoral ha grabado muchas escenas con cercanía física. Afortunadamente cuando le hicieron la prueba a Juan Soler, este dio negativo. En el programa de igual manera la periodista agregó. Por fortuna le hicieron la prueba a Juan Soler, Itati lo acababa de besar en días pasados, pero él sí salió negativo. Es por eso que ahora Itati Cantoral pasará 14 días completamente fuera del set, para que este malestar no se vaya a todas partes. La periodista también dijo que Rosana Najera había salido positivo. Con ella agregó que la actriz se siente un poco mal, que de por sí no se sentía muy bien porque acababa de terminar con su pareja y de repente se contagia. Sobre ella mencionó que anda con malestares leves, pero que cada vez se enteran de poco más. Para casi finalizar con el programa, Alvarado informó que Itati es asintomática, lo que puede explicar el motivo de por qué ella no sentía absolutamente nada y ni siquiera se había dado cuenta. Y acerca de la actriz, Alvarado mencionó, ya le había dado a toda su familia. No se siente nada mal, pero se tuvo que ir a su casa para evitar más contagios. En los últimos meses hemos visto como Itati Cantoral no la ha pasado nada bien, pues hace apenas unas cuantas semanas su madre, Itati Suki, acababa de partir de este mundo. La familia informó que la esposa de Roberto Cantoral había partido de este mundo precisamente por este padecimiento, porque se le habían complicado muchas cosas. Por lo que de igual manera tuvieron una ceremonia muy privada para despedirla, justamente por el protocolo establecido en estos casos. Hace ya poco más de un mes se había empezado el rumor, de que en el foro de la mexicana y el güero, una que otra persona empezaba a contagiarse. Afortunadamente este simplemente fue un rumor, mal infundado, aunque incluso si se pararon las grabaciones. Y fue en ese momento que todo el elenco se sometió a la prueba. Por su parte, a través de redes sociales, Itati Cantoral no ha dicho absolutamente nada. Pero ojalá que durante este tiempo ella se sienta excelentemente bien. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de ánimo para la actriz Itati Cantoral. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que estés teniendo un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.